¡Hola acá! Gente de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal Marekarycats 2.0 El día de hoy estaré haciendo el video de mi colección actualizada 2022 Este año me tracé un poquito pero porque tuve como nuevas adquisiciones más o menos Al igual de que les hice una encuesta en la comunidad de YouTube sobre si la querían como por partes Ya que a lo mejor había gente que no le interesaban las Rainbow High o las Style Series o las Barbies y así Así que lo decidí, bueno, hice la encuesta pero como el 100%, bueno no el 100%, la mayoría votó porque fuera como un video completo De todas formas no es tan grande, o espero que no sea tan grande el video Y voy a hacer todo completo como cada año, de hecho cada año, para los que llevan más tiempo en mi canal Hago dos videos, uno casi como por abril más o menos y otro aquí por octubre Mostrándoles cómo ha avanzado mi colección y cosas así Pero bueno, antes de verlo vamos a mi intro Y empezamos mi colección de este lado Aquí por ejemplo tengo a mi Elsa de Disney Store Al igual de que tengo a mi Spectra Bondergaze en su primera edición y a su mascotita Rune Tengo a Draculaura de Frights Camera Action, todas son de la generación 1 Al igual de que tengo este Playmobil en una patineta de Draculaura Tengo estas Framers que ya es Airy Evenfall Tengo también a Lorna Magnesi Abracita de Ungar Que ese lo compré principalmente porque cuando salió la película pensé que iba a ser como una especie de mini monstruo de lago Ness No un dragoncito y pues por eso los puse juntos Tengo una Foro Finish de los de My Little Pony Generación 4 Mini Al igual que también tengo aquí a... Uy... Bueno, se me olvidó Andy Alligator, ya me acordé De las Enchantimals de Jungle Book También tengo aquí a Fixies Ripstocking Igual de las Framers Y aquí a Rochelle Goyle Pero bueno, aquí bajando un poquito tengo a lo que sería mi Clear and Aile de Dawn of the Dance Al igual que una Lyra Herstrings Y ya si nos vamos a este mueble Que es como... Bueno, el de al lado literalmente Estos los tengo atrás de mi televisor Pero bueno, que aquí es ya más o menos cerca del ángulo donde me ven normalmente Tengo a mi colección de Style Series Al igual que de personajes de Disney y así Tante aquí tengo a mi Ariel Atrás está uno de los de Aquaman Mi Ursula de Tsum Tsum y el Rey Tritón Tengo a esta sirenita de Playmobil A Mulan De los de Disney Princess Comics También a Bella Tengo a Rapunzel A Jasmine y a Cenicienta De estas ya no he comprado Sí han estado baratas y sí las he podido comprar Pero he comprado otras cosas Pero bueno, al igual de que tengo Legos Tanto de ese Lamborghini como de Trolls Los mini Tsum Tsums de Flynn Rider y de Jasmine Al igual que de este lado de Susie Creo que se llama La Ratoncita de Cenicienta Y por aquí atrás Bueno, está caída Pero igual es como El casillo de la Cenicienta de Tsum Tsum Ya subiendo aquí un poco Tengo este mini Playmobil como en su oficinita Aquí amo a Ana Mi disco de Katy Perry de Smile Una M por Mane Una Miss Piggy de Tsum Tsum Mi libro de animales fantásticos Autografiado por la youtuber Kappa Invisible También tengo Mi Mister Increíble Mi Tiana Una Sisu de McDonald's Al igual que esta otra Sisu Que es la de Hasbro Para los que no saben Sisu es mi personaje favorito De la película de Raya y el último dragón Ya solo me faltan las versiones De la Disney Store y la muñeca Pero bueno Aquí de este lado Tengo este jueguito de té de porcelana De las princesas de Disney Justo arriba de Ariel Que de hecho esta base Me la encontré por ahí Entre las cosas de mi casa Y pues se la decidí poner aquí Al igual que ahí tengo Mi visión de Marvel Legends De los como De Kenner Y mi Jack Jack Pero bueno Ya pasando a este lado Tengo mis Ever After High Todas igual en primera edición Con Ever After High Fui un poquito más como Especial en el aspecto De comprar solo primeras ediciones Y de ceja difuminada Y cosas así Principalmente porque Estaba empezando a coleccionar Y me importaba más eso Que tener a los personajes Pero bueno Tenemos ahí En primera Como esos dos Sisu De los de McDonald's De Pececito Y de como Katarina Tengo a Apple White A Briar Beauty Una Gidget de Burger King Una mini Apple Jack De Huevito Sorpresa Al igual que esa mini Pinkie Pie Y una Equestria Garza De Pinkie Pie Y una Princesa Grumosa Igual de Huevito Sorpresa Un Sonson de Aurora Porque Bello Durmiente Y la Manzana Envenenada Bajando un poquito más Tengo igual Otro Zogul Un Cloudy Tengo mi Hot Wheels De Calamartal Igual que mi paquete De Matchbox De Jurassic World Fallen Kingdom También tengo A mi Raven Queen Y Madden Incarter Tengo esta Twilight Sparkle Una Raven Queen De las de que salieron De Huevito Sorpresa Si no me equivoco Solo salió una edición De Huevito Sorpresa No salieron más También tengo A mi Reina de Corazones De Playmobil Mi Starlight Glimmer Tengo también Este ratoncito De Amigami Porque sabemos Que la mascota De Maddie Es un Lirón Y pues Como no se lo he conseguido A Isla Que es Circe's Got A Beast También tengo Esta Reina De Corazones De Tsum Tsum Y una Alicia Y una Chicheritas De Toy Story Bajando un poco Aquí tengo A mi Ashley Nella Y Hunter Hutzman Y mi Rosabella Beauty De Arkary Club También tengo Algunos Carritos De las Olimpiadas Tengo Tsum Tsum De Bambi De Furia De Nala De Doth Del Rey Louie También esa Que es Cherry Spice Si no se equivoco Un Kimboño También aquí Una Rainbow Ash De Huevito Sorpresa Una Amigami De Libélula Un Big Macintosh Por allá Un Gunter De Hora de Aventura De Huevito Sorpresa Un Reloj Zapatos Pues Cenicienta Y aquí Al Tío Orange Uy ya se cayó Y a Chase A Lot Pero bueno Bajando un poquito más De este lado Tengo mis Poster Oficiales Que eran las promocionales Que poniendo En las jugueterías De Ever After High Estos Ya se los había mostrado Anteriormente Solo que no los he pegado Porque Pesan demasiado Y se caen de la pared No he encontrado Como una cinta Que los pegue de verdad Pero bueno También más Hot Wheels A las Olimpiadas Y aquí tengo A mi Apple White Legacy Day Y a mi Dutchie Swan Solo que Dutchies Esta es la edición Internacional Igual Primera edición Internacional O multilinguaje Ahí se libra De legado Una Secora De My Little Pony Pop Y una Dutchie Swan De como Tsum Tsum Custom Que sé que me ha Trasado un montón En mostrárselas Pero la verdad No he tenido tiempo O materiales Pero bueno Bajando ya Hasta el piso Esta Briar Beauty Legacy Day Y Fable Thorn Primera edición Al igual que Hot Wheels De las Olimpiadas Unos Royal Rift Una Pinkie Pie De las de My Little Pony Minis De las de Huevita Sorpresa Bueno aquí se la Arte Orange que se cayó Y otra Bella Durmiente Que se me salió repetida También aquí al lado Tengo a Nightmare Esta como Bueno si ya llevan Varios tiempos en el canal Van a saber de que La rescate De un lugar No me acuerdo bien Ahora de cual Pero tenía las patitas rotas Y ahí se las pegué Más o menos Se ve de hecho El pegamento y el polvo Pero porque la quería Customizar Pero bueno Pasemos de este lado Al común mueble de al lado Que es ahora si Donde me ven normalmente En mis videos Donde aquí Tengo un Mjolnir De Lego de cartón Tsum Tsums De Cusco De Isma De Peter Pan Un Claudi Tengo también a mi CA Cupid Y Raven Queen Legacy Day Bueno una de las dos Porque tengo dos También tengo ahí De ese lado Un Tsum Tsum Personalizado De CA Cupid Una Tempest Shadow Una Twilight Sparkle Aquí de este lado Tengo el único Marvel Legends Que tengo Hasta la fecha Fuera de caja Que es Wanda En su edición De los cómics Ya que Wanda Es mi super heroína Favorita Wanda y Vision En sí los dos Y también tengo Los Hot Wheels De WandaVision También de este lado Tengo todas mis Enchantimals De Ocean Kingdom De verdad Se me hacen Super bonitas Ya me faltan Poquitas Para completar La colección Solo son como Los dos Playsets La Que es la ballena La grande Y dos paquetes Y tengo todas O sea Solo me faltan Cinco Donde Bueno Aquí están Más o menos Igual No sé Si les gustaría Ver reviews De Enchantimals Las de City Tales Creo que esas No las voy a comprar Ya que no me gustó Tanto la nueva temporada Pero bueno Tengo Hot Wheels De El camper de Barbie Y del carro de las Barbie extra Solo me falta La variante rosa Pero bueno Y de este lado Tengo algunos De Harbin Hills Wonderwood Y Junglewood Igual de Enchantimals También tengo Carritas de la aniversaria De Mattel Aquí tengo Los de Snow Bailey Y Igual Todas así Carritas Este lo compré Principalmente por Mi muñeca De Lily Chang Porque pues Trae igual Como el signo de fuego Y salió por el año Nuevo chino Por eso la compré Al igual que este de uno Y aquí tengo A mis Enchantimals De Sunny Savannah También de las Olimpiadas Y el Steamboat Willie Pero bueno Pasemos Al mueble de al lado Y ¿Se acuerdan que les había mencionado Que tenía Dark Raven Queen Legacy Day? Pues era esta Que en sí tenía Muchos detalles Y cosas así Por lo cual La decidí customizar Aparte de que Se me había partido el anillo Y esa es otra historia Pero bueno De hecho Le pegué hasta Pestañas y todo Porque quería hacer Un custom De la versión De Robert's Got Talent Donde Pues se supone así Más o menos De hecho hasta ya Le hice el peinado Y todo Y le había comprado Las cadenas Solo que no he tenido Tiempo de terminarla Y ya van años Literalmente que estoy Que la termino Pero bueno También tengo Cloudys Tengo esa Black Lady Y Luna Peck Que yo hice Pero Ahí está nada más Un Bumpy De los de Imaginext De Jurassic World Porque soy muy fan De Bumpy también También tengo Velociraptors Más Bumpy De los de Snapsquad Tengo minifiguras Tanto de Lego Como de Bugs Bunny Y ese de los Muppets Que ese si no sé Ni quién es Yo quería Crermit Pero me salía Este También tengo Mis sets de aniversario De Lego Ninjago Porque si También aparte De Monster High Y todo eso También crecí con Ninjago Pero Bueno Bajando un poquito más Aquí tengo Una taza de Sailor Moon Mis sirenitas Sorpresa de Barbie Y también tengo Twilight Sparkle De las Equestria Girls Minis Se me olvidaba Ahí también tengo A Flourish Y aquí tengo A Derpy Y aquí a Daya Dazzling También tengo De los Zipon Y a Flourish Y a Sunmere Serenade Que es una edición De Sia Pero bueno Y aquí otra De las nuevas Equestria Girls De Flourish De este lado Tengo a mi Blondie Luxury Suite Y a mi Popio Hair Dragon Games Al igual que ahí Está Brushfire Y está En el spa De Aloé También tengo Lo que sería Como estos Nom Noms Tengo la cámara De hidratación De Laguna Que de hecho Funciona Solo que es ese ruido Raro Y por eso No la tengo Prendida casi Pero si saca Las burbujas Y todo eso Esta la encontré De hecho En un mercado De pulgas Me la vendieron En 25 pesos Así que La aproveché Y ya nada más Me falta conseguir A Laguna Y todo eso Pero bueno Tengo también De Encanto Se me olvidó Ahorita su nombre Pero fue mi personaje Favorito De la película Y por eso La compré En McDonald's También tengo Aquí un Lord Garmadon Este es el mismo Coche que ese Del aniversario De Mattel Solo que lo compré Doble para tenerlo Aquí fuera de la caja Un Thomas De sus amigos Que se supone Que es edición especial Igual de The Batman Solo que lo saqué De la caja Un cepillito De mi Barbie Color Reveal De Sirena Aquí Legos de Mario Pero bueno Y ya terminando Con mi colección De Ever After High Tengo aquí A Melody Piper A Fargoode Fady Que ella es mi primera Ever After High Gracias a ella Empecé a coleccionar Al igual que A Michelle Mermaid Que es mi personaje Favorito De Ever After High Y tengo un montón De cosas Está como un Medio desastre Aquí Donde está DJ Puntree Con la cabina De DJ Un Tsum Tsum De Fargoode Fady De El Genio De Aladdin Tengo también Por ahí Un Cloudy A Jimmy Cricket A Tristeza Un Tsum Tsum De Tristeza Tengo a Megami De Pescaditos Y aquí Todo como decorado Como de la sirenita Tengo a Sirenitas De Playmobil A Sapphire Shores A Twilight Sparkle De Esos pequeñitos También de Sirena Más Sirenas De Playmobil O de una Sirena De Sirenita De Michelle La Sirenita De Pinipon Y también A Floreshy Un Pulpo Que es el Buscando Dory Al igual que Bueno Y de hecho Aquí se me olvidó También destacar Aquí tengo A Flory Hearts Igual de la misma Colección Ahorita me olvidó Cómo se llama Creo que son Los Milder Pony Crew Pero bueno De este lado Tengo la bolsita Donde venía Mi Nanana Surprise Pero bueno Y más abajo Aquí tengo Un Bueno Un teléfono viejo Mis peluches De Harry Potter De hecho Tengo toda la colección Completa Y mi lanchera De Brafter High Pero bueno Más acá Tengo de hecho Todos mis libros Tanto los de Monster High Como otras ediciones Y algunos cómics Y mangas Y en ese cajón Tengo Todos los instructivos Bolsitas Todo Así pero todo De mis muñecas Y diferentes juguetes Igual si quieren Que se los muestre Más a detalle Después lo haré Pero bueno Tengo estas sirenitas Bueno sirena Y tritón de Chelsea Y mi Barbie Color Reveal De sirena También aquí Tengo un peluche De Tarzán De los que venían De los cereales Hace mucho Y en este collar De conchita Viene una Polly Pocket De sirena Como se habrán Dado cuenta Me gustan muchísimo Las sirenas Pero bueno De este lado Tengo mi Barbie De National Geographic La fashionista De silla de ruedas Estas si las cambié De ropa Porque no sé Como que Excepto la de National Geographic Como que siento Que les da un nuevo aire También la Barbie De la carrera Del año De 2021 Que era De productora de música De hecho De ella era La cabina de DJ También estas Y ella que es Mi Barbie Curvy Pero bueno De este lado Igual tengo Mis Legos Tengo desde Legos de Ninjago De Jurassic World Friends City Bueno un troll Que es Poppy Mis Legos de Marvel Y hasta arriba Los de Harry Potter Pero Bueno Lo de Harry Potter Gracias por ver el video. 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 Si les gustó denle like, comentenme ustedes cuáles tienen, cuáles no tienen, o si quieren alguna review sobre alguna muñeca o algún juguete que vieron, o si quieren como la línea completa, o si tienen alguna duda incluso, o algún consejo de acomodo y así. Pero bueno, igual aquí pido perdón, disculpas de antemano. Y bueno, porque hay algunas partes del video que ya que estaba editando lo noté, perdieron el audio o no se escuchaba, a lo cual, pues aquí, ups. Apenas, en esos últimos días, apenas tengo tiempo de grabar, les seré sincero, apenas en un momento libre y me pongo a grabar todo lo más que pueda para no quedar mal con ustedes. Pero bueno, y eso es porque principalmente se ha estado muy ocupado, el trabajo y otros problemas personales. Pero bueno, yo soy ManelCairiCats2.0, esperen un próximo miércoles ya el especial de Halloween. Pero bueno, tengan un día maritástico y aloja.